NACAMIENTO DE GAME NACAMIENTO DE GAME NACAMIENTO DE GAME Música NACAMIENTO DE GAME Música NACAMIENTO DE GAME NACAMIENTO DE GAME Hey que tal como esta mis queridos Nakamia y como ya sabes esta vez capitulo de 17 de Resident Evil 4 Remake Emmmm, al interior episodio nos pasamos el pueblo Había un montón De los ganados por ahí Volvimos a ver A Luis Serra Vale, que es Que ahora estamos en la parte de la cabaña Donde nos vienen Hordas de los ganados Y nada nos mataron Pero bueno Así que aún seguimos ahí En la caseta esa con Luis Serra Si no habéis visto el anterior episodio Lo escaleé de arriba a la derecha Así que no os preocupéis Y pues nada A ver si en algún momento Nos logramos pasar esta parte Que yo espero que sí Bueno Vamos allá Todo recargado ¡Oh! Yo no te quería recargar Vale, no da igual Ahora ya está Vale, vamos A ver la cinematica Para quien no lo viera En el anterior episodio ¿Qué ha sido? Los cogeritas Este es como la lia Vale Caventando motores Caventando manos Es game time Quo ni Uuuuuuuuuuuuuuuuuu Oh Eto 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 Raiden meach Ok Vale cojamos las cajas Creo que me ha dejado algo por ahí Vale vida Eto eto Oh munición Vale Vale Bien Next one Wuhuuu Ay no Ah Agondey Vale Ok Ah no lo Aquí es asqueroso Ostia Ostia Ejey Vale 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 A ver Ah bueno si puedo crear esto Vale Ok Ah no hay fieber Ostia ostia Coño, tú, mutate. Sí, hombre, lo que faltaba ya. Cago en la mar. ¡Hostia! Vale. Ah, ¿qué dice? ¡Oh! ¿Tú de qué vas? ¡Qué asqueroso! Madre mía, pero ¿cuántos hay, tío? Madre mía, tío, 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 tío. Madre mía, tío, 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 tío. Madre mía, tío, 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 tío. No, no, no. No, no, no. Vale, vamos. ¡Hostia, no! ¡No me jodas! Me jodas. 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 Be jodas. No. Me jodas. Me jodas. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No! ¡No! Perdón, perdás ya sin querer Luis ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, que hice todo en seguida en vivo! ¡Es que no sé! ¡Ah vida! ¡Puedo usar! ¡Luis! ¡Oje! ¿Eh? No, perdón. No, perdón. Hostia, no. No, perdón. 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 Lo siento, pero ya lo estoy ocupado. No te puedo ayudar, Luis. I'm sorry. No, perdón. Bien, ha muerto ¡No! Vale, ahora hay que aguantar Dime que sí, dime que sí, dime que sí Chao, Belde Hasta nunca ¡Pingados! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Oh, oh! Bueno, a la segunda me lo he pasado en este episodio ¡Oh, Dios, sangre! A ver, sí, sí Amén Ok. ¿Oge De where'd you saw those people Right? ¿Qué sí? patience ¿No? ¿Qué sí? ¿Incrito? ¿Le ¿Cor ¿ Hostia, pa' dios, no sé que él la tuvo, ¿confiar en él? Tengámoslo así. Era posible este Luis. Bueno, fin de episodio. Oh, esa parte ha sido terrible. La parte de la horda. Sí, por favor, guarda. Ok, siguiente. Siguiente episodio. Vale, creo que ya vamos por el 6. ¿Cuál episodio es ella? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esas botas? ¿Tienes una bebida? Sí, lo que te gusta. ¿Dónde está la horda? Afortunadamente, no está en mí en el momento. Y realmente deberías decirme qué buen trabajo que hice. A ver, aquí se ve esta parte. Esta parte donde habla con Luis sale en... Bueno, la parte de Ada, ¿no? En Separate Waste, pero... Se conoce que el remake sale aquí. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno. Sí, capítulo 6, vale. Bonero. Mi queridísimo bonero. Escapa del pueblo. Nah. Pasa que no sé si se puede volver... Si se puede volver dentro. Me cago en todo. Que no pueda volver. Bueno. Por aquí hay un... Hay un tesoro por aquí. Ah, buen día. Mira que olvidarme eso. Que claro, está más concentrado en matar a los demás que... Me cago en donde hay. Vale, que hay un... Ahí está. Mostra, esto que no veo ahora. Ey. Vale, ok. Vale. Vale. Este queridísimo bonero está aquí. Vale, ok. Los decharé, los decharé Consejo del buenero Paseo nocturno ¿Ya has visto a otros tipos con tentáculos saliendo de su cuello? No solo son peligrosos, también son muy difíciles de matar Aún así, tened una debilidad Odian todo tipo Odian con todo su corazón las luces brillantes Como por ejemplo la del sol Por eso no los verás durante el día Es cierto, es cierto, qué curioso Así que si alguna vez sales de paseo por la noche Serán mejor que lleves Planadas ceradoras contigo, en serio Yo siempre llevo un par por en la mochila Puedes incluso crearlas siguiendo el diagrama Que tengo en venta Si es que te interesa Vale Evidentemente necesito de esto Vale, a ver Incrustar gemas Vamos a ver Vamos a ver Vale No comprar, no vender A ver, reparemos el cuchillo De momento nada Vale, guardemos aquí Vale, os queremos por aquí, gente Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha llegado un grandísimo like Suscribíos al canal de vuestro contenido Nos vemos la próxima, chao